Arranca hoy lunes una nueva semana para las bolsas europeas tras unos débiles datos macro en China y ante continuas preocupaciones en torno a Ucrania y los mercados asiáticos hemos conocido esta madrugada el PMI, manufacturero HSBC de China, que en marzo cayó por quinto mes consecutivo. No obstante, lejos de ser esto una mala noticia, los inversores han interpretado que el gobierno chino no tendrá más remedio que poner en marcha un nuevo paquete de estímulos. Si volvemos ahora al viejo continente, Alemania es un foco de preocupación por los lazos comerciales que la unen a Rusia. Por otro lado, en Francia hemos visto como el Frente Nacional de extrema derecha ha avanzado posiciones en las elecciones locales y municipales. El gran perdedor de estos comicios ha sido de nuevo el presidente francés François Hollande y su partido. Así las cosas, miramos ahora al IBEX 35 que hoy pondrá a prueba los 10.000 puntos. Asegura José María Rodríguez, analista de bolsamania.com, que si algo nos quedó claro la pasada semana es que el selectivo presenta una resistencia intermedia entre los 10.120 y los 10.160 puntos. En este sentido, Rodríguez apunta que solo por encima de los 10.163 puntos en precios de cierre dejaremos la puerta abierta a una potencial escalada hacia la resistencia de los 10.358 puntos.